Lo prometido es deuda, así que si les parece vamos a abordar ya una de mis secciones favoritas del programa. Como todos los lunes vamos a estar en Excelencia Empresarial. Y hoy vamos a hablar de una compañía, de una empresa madrileña, de Fuenlabrada en concreto, donde trabajan de verdad, donde trabajan de sol a sol, muchísimas horas y encima con una calidad inigualable. En Fuenlabrada, como les decíamos, encontramos carrocerías Galgani. Es un taller de 4.000 metros cuadrados que realiza todo tipo de servicios de carrocería y de mecánica en general. Son líderes, como les digo, en carrocerías de alta gama y cuidan hasta el más mínimo detalle. Pero lo realmente, lo que acaba de convertirlos, digamos, en un taller único, es que están especializados en la reparación y el mantenimiento de carruajes fúnebres y todo tipo de vehículos judiciales y sanitarios. Vamos a conocer, hemos tenido el placer de hablar con Fernando Aguado, que es el responsable administrador, que nos describe a su compañía. Vean. La carrocería Galgani es un taller que está enfocado con el tema de las funerarias, el tema de coches judiciales, policía y ambulancia. Empezar a trabajar con el tema de los funerarios fue a raíz de un amigo nuestro, que era el gerente de zona centro de Vegadana, del carrocero. Y bueno, vino por aquí un día presentándonos un coche a ver si eso lo podíamos realizar. Eso lo reparamos y a partir de ahí parece que hicimos bien las cosas y estamos trabajando con ellos. Lo que hacemos es el tema de por venta, es decir, que los coches cuando el cliente los compra, pues todo lo que son problemas de averías, de tema de garantía, cualquier historia de barras, todo lo que sea tema de interior o exterior del coche, lo hacemos aquí todo en Madrid. Estos coches hay que tocarlos no con miedo, pero con respeto. La diferencia que hay entre un coche y el otro, pues que los funerarios son más grandes, son más trabajosos, por así decirlo. Y necesitamos que salgan más rápidamente que los coches normales, de particulares, porque tienen que dar un servicio al público. Nos dedicamos también a hacer el tema de coches a la carta como un coche de camarta. Luego después en ese tema tenemos otro capítulo que es el tema de vinilos y el tema de car sólido. Hacemos también sólido, pero también con otro taller, con colaboración nuestra. Bueno, pues aquí tenemos el coche hecho por vinilo, el coche se desmonta todo entero, se coloca, va todo rematado, va biselado todo en el tema del vinilo, chúculo dorado. El vinilo de por sí se monta en todas las puertas, en todo el coche, y interiormente se hace lo mismo que un cambio de color. Se prepara y se remata por la parte de dentro, para que se vea, tanto por dentro o por fuera, se vea el mismo color del vinilo del coche. Nuestra excelencia empresarial es la calidad, la rapidez y el servicio al cliente. Carrocerías, ya lo saben, Galgani, no duden, pueden confiar en ellas, porque el resultado es el que ven absolutamente excelente.